Música Mira, oficialmente ayer hice una circular de acuartelamiento general Eso significa que están todos los permanentes que son los que cobran por el ayuntamiento y le pagan Pero también están los cinco departamentos convocados Que conforman el cuerpo de bomberos ¿Cuáles son? El departamento de la permanente con 51 miembros El departamento de los voluntarios con unos 60, 80 El departamento de apoyo empresarial que son empresarios industriales con unos 25, 30 El departamento de ingeniería estructural que son los que evalúan las edificaciones de poder o fuego Cuando hay desastre y problemas para ver si puede mantenerse en pie, seguir usando, si hay que destruirla Eso tiene un 90, 25 miembros El departamento de los bomberitos que no los lanzamos a la calle Pero si sus comandantes, instructores van y participan en el evento Y por último, ASOMNE, que es la Asociación Nacional de Ocementistas del Nordeste Esa es la gente que tiene la comunicación de los 2 metros y de los 11 metros Para ayudarnos a captar los mensajes que envían por ahí O las llamadas de auxilio que se hacen Estamos hablando en total de cuántos miembros? Aproximadamente 147 más o menos Ellos van a estar ahí Pero aparte de eso, nosotros tenemos hace años Desde el 2012 diseñamos un formulario Un organigrama De unas 14 a 15 páginas Donde tenemos Formado un organigrama De mando general Que la dirige quien os habla El jefe del cuerpo de bomberos Y está compuesta por los demás miembros de la plana mayor Coronel, Teniente Coronel Mayor, Capitán Teniente, en fin Y aparte de eso, tenemos otros Que son Las que están constituidas Por las diferentes Unidades de servicios ¿Cuáles son? Te podría decir Que la primera unidad Era de contraincendios Que es la más importante de nosotros Las cuales hay una o dos brigadas Dirigidas por oficiales Está la de viabilización de tránsito ¿Por qué? Porque se necesita En la carretera, autopista, vía, camino, calle Quitarle en el medio Algunas árboles Algunas Posteres, tendidos eléctricos, cables Pedazos de madera Estructuras que estén obstaculizando Esa es la segunda Luego la evacuación Y respaldo Que es la que nosotros Ayudamos a otro organismo de socorro En las evacuaciones de la gente Antes en Y De las inundaciones La otra es rescate acuático Por si nos llaman Esa la dirige un médico También tenemos rescate urbano Que es para cualquier obstrucción Que hayan O cualquier vehículo En interferencia Tenemos EMS Significa Servicios de Emergencias Médicas Esa la dirige un doctor También Tenemos el departamento O la unidad de transporte Y mecánica Y tenemos la evaluación estructural Que es la de los ingenieros Arquitectos Civiles Agrimensores Químicos Biológicos En fin Y también tenemos por último Una muy importante Y que a todo el mundo le gusta Que es la de alimentación inmensa Que es la de alimentación inmensa Que es la de alimentación inmensa Que es la de alimentación inmensa